Estados Unidos maneja una base de entrenamiento única. Es poco práctica para que las unidades de visita traigan sus propios vehículos con ellos. Así que el fuerte Irwin mantiene sus propios cementerios de máquinas lleno de homies, tanques M1, vehículos de combate Bradley, M88s o cualquier otra cosa que necesiten las unidades para tener toda la fuerza de combate necesaria. Muchos de estos vehículos han venido directo del almacén de Aniston en Alabama para ayudar a entrenar los hombres y mujeres combatientes de Estados Unidos. Toda unidad del ejército que va a ser desplegada en el Medio Oriente pasa por esta base del tamaño de Rhode Island, pero es un lugar duro para los soldados y las máquinas, pero imita exactamente igual el tipo de condiciones físicas que encontrará en Irak y Afganistán. Gran parte del entrenamiento ha sido preparado por veteranos de la guerra en Irak, como el teniente coronel Gregory Kohler. Nuestra intención aquí en el Centro Nacional de Entrenamiento es repetir lo que está ocurriendo en la actualidad en el teatro lo mejor que podamos para suministrar el entrenamiento más realista a las brigadas de los equipos de combate y a los soldados del ejército de Estados Unidos a medida que rotan aquí. Las unidades de combate total pasan semanas en este caluroso desierto, estableciendo bases operaciones de avanzadas simuladas, haciendo patrullaje y perfeccionando sus destrezas de supervivencia en el desierto. Incluso simulan disturbios que ocurren en ciudades iraquíes falsas, donde hay estadounidenses iraquíes verdaderos. La idea es mantenerlos.